En el tema que nos convoca, que es la presentación de la revista Alegados Coyunturales, hay una revista alegata de la Boda de Capuzán, que refiere a temas de derechos y ciencia jurídica, bastante conocida en el medio, ellos además de ellos están editando ahora una, que se titula Alegados Coyunturales, cuyo objetivo es tratar temas que están muy cantentes, como es, de hoy, que es de la Constituyente. Tenemos con nosotros autores, tenemos con nosotros al director de publicación de la UAN, tenemos con nosotros al jefe del Departamento de Derecho, que está aquí a mi lado, Alberto Mendoza, y tenemos con nosotros al doctor Yomaca, que va a hacer una serie de comentarios sobre el tema del Departamento. Entonces, para iniciar el tema, le vamos a dar la palabra a Miguel Huerta, que es el director del programa editorial Alegados Coyunturales, de la Boda de Impornal y de la Casa Renta. Gracias por habernos permitido la presentación de este número de la revista de Gatos Conjuntural, fundamentalmente porque se trata de un proyecto editorial nuevo, estamos presentando el número 4 y como su nombre lo indica, es una publicación de artículos breves que tienen la intención de hacer análisis sobre problemas de coyuntura. Y este número en particular se lo dedicamos a analizar el constituyente de la Ciudad de México, porque creemos que este es un tema que es de interés de la comunidad jurídica, es de interés de la sociedad y debe ser de interés de todos los sectores organizados o no de la Ciudad de México. En este número tenemos colaboraciones que abordan la problemática del constituyente desde distintas perspectivas. Aquí en la mesa tenemos a dos autores, la doctora Elisa Palomino, el doctor Arturo Berumi, colaboradores de este número que participarán quizás comentando una parte de lo que ellos escribieron para este número de Gatos Conjuntural. Sin embargo, creo que es importante destacar que desde distintas perspectivas los investigadores de la UAM hacen sus estudios encontrando un denominador común que se refiere fundamentalmente a la forma como se establecieron las reglas para la integración de la Asamblea Constituyente. Creo que en ella lo que destacan es cuáles fueron los criterios que se siguieron desde el Congreso para definir la integración de la Asamblea. Y creo que también lo que tratan de destacar son los resultados que puede haber en este proceso. en virtud de que desde antes de que se hiciera el proceso de selección o de elección de los diputados a la Asamblea Constituyente ya estaba determinado que quién sería la mayoría y estaba determinado porque creo que no necesito explicarlo mucho porque este foro es muy digamos ha sido la discusión sobre los temas que tienen que ver con los problemas de la ciudad, del país, de la región y del mundo. Sin embargo, creo que es importante destacar que la mayor parte de los investigadores de la UAM lo que veían es que estaba definida una mayoría mecánica que no podía modificarse independientemente del resultado electoral. Sin embargo, creo que nosotros también organizamos varios foros respecto al proceso constituyente y en uno de los foros el maestro Batis decía que sí podemos seguirnos quejando de la manera como se integró el proceso constituyente pero que así estaban dadas las cosas y había que entrarle, no había de otra alternativa. Luego entonces, lo que nosotros consideramos es que el reto que tienen hoy los diputados a la Asamblea Constituyente consiste en que si la mayoría electa podrá impulsar iniciativas que se integren a la Constitución de la Ciudad de México y obviamente si la mayoría constituida difícilmente tendrá la sensibilidad de aceptar las propuestas e incluirlas en la nueva Constitución para la Ciudad. Dice, si los constituyentes abrieran espacios y tiempos, los tiempos necesarios para escuchar a la sociedad organizada e incluir las propuestas de la sociedad civil para construir una Constitución incluyente que rija el futuro de los ciudadanos en la Ciudad de México. Este podríamos decir que es el reto que tiene hoy la mayoría convertida en minoría derivado de los mecanismos que se siguieron para elegir a los diputados que hoy están ya en proceso de integración a esta Asamblea. En este sentido, yo considero que el problema no es sólo legal porque los artículos que contienen nuestra publicación y creo que en su gran mayoría los constitucionalistas lo que discuten es el problema de la legalidad de los procedimientos que se establecieron para conformar la Asamblea sino que hoy sobre todo el problema que tenemos es político. Por ello, es indispensable considero comprender que la Constitución para la Ciudad es la coronación de un largo proceso que tiene sus antecedentes en tres acontecimientos que fueron determinantes en la movilización de la Ciudad de México. creo yo que el primero de ellos son los sismos de 1985 digo, es un antecedente porque de ahí surgieron las organizaciones del Movimiento Urbano Popular que impulsaron una serie de cambios en la ciudad a partir de los terremotos. Otro acontecimiento importante fue el Movimiento Estudiantil de 1986 encabezado por el Consejo Estudiantil Universitario que también fue partícipe de una serie de movilizaciones que generaron una cultura de participación en la vida política de los habitantes de la ciudad. Y el tercer acontecimiento importante al cual quiero hacer referencia son las elecciones fraudulentas de 1988 puesto que de ellas surgió una mayoría de izquierda en los distritos electorales de la Ciudad de México. Y estos tres sucesos marcaron la vida de una ciudad pues desde entonces se impulsaron cambios en las formas de participación ciudadana se reemplazaron las jefaturas de Manzana por consejeros vecinales figura efímera que después fue reemplazada por los comités vecinales por la Asamblea de Representantes y después por la Asamblea Legislativa y se logró con ello la elección del jefe de gobierno y de los delegados políticos para acabar en cada una de las delegaciones. Quise hacer referencia a este recorrido porque considero que los cambios que se hicieron en el marco legal para dar paso a las formas de representación que hoy tiene la ciudad la elección del jefe de gobierno, los delegados políticos la misma Asamblea Legislativa son resultado de procesos políticos que derivaron de estos tres movimientos que le dieron un impulso muy fuerte a la vida política en la Ciudad de México. Sin embargo, vale la pena también recordar una nota que aparece en el periódico al día de hoy que hoy los comités vecinales que son las formas de representación que reemplazaron a los jefes de Manzana y a los consejeros pues también están inversos en una crisis muy profunda debido a que vuelven a las prácticas que al parecer habían sido abaricadas. Creo que hay una diferencia fundamental en la forma como hoy se constituye la Asamblea Constituyente vale decirlo de esa manera. Aquellos procesos fueron precedidos en movilizaciones sociales muy fuertes que influyeron en los cambios políticos que se dieron en la ciudad y hoy al parecer la Asamblea Constituyente es resultado de una negociación en el Pacto por México que pues tiene la dificultad de revertir las decisiones de una minoría convertida en mayoría de manera artificial. Por otro lado, a mí me gustaría señalar que algo que planteaba en alguno de los foros que se hicieron en la UAMAS Caposal donde preguntaba si hoy lo que se necesita es una constitución para la Ciudad de México o se necesita una constitución para la metrópoli y lo decía porque creo que hay hoy una división política, justicia entre lo que es la Ciudad de México y los 20 municipios conurbados a la Ciudad de México y esa división ficticia cobra relevancia porque creo que los problemas que viven los 20 municipios conurbados y los que viven la ciudad son problemas comunes problemas de agua problemas del medio ambiente problemas de educación problemas de salud problemas de transporte solamente me gustaría señalar un tema que estuvo presente en muchos de los esports de los partidos políticos decían que ellos si ganaban la mayoría de un congreso proponían que iban a garantizar aire limpio para la ciudad y lo que hizo pensar a muchos de nosotros entre ellos a su servidor es si en esos esports y los asesores políticos de los partidos habían considerado que el 40% de la contaminación ambiental que vive la Ciudad de México proviene de los municipios ocupados donde la planta industrial genera gases y polvo con distintas partículas que vienen hacia la Ciudad de México hay estudios serios que han demostrado eso y que obviamente los problemas de la contaminación son problemas para la ciudad pero también son problemas para los municipios conurbados entonces yo planteaba esto porque entre la Ciudad de México y los 20 municipios conurbados hay una población de alrededor de 21 millones de habitantes y esos 21 millones de habitantes cuando menos podemos observar nosotros que el 60% de los jóvenes que estudian en la Universidad Nacional en la Universidad Metropolitana en el Instituto Politécnico Nacional provienen de los municipios conurbados y que la Ciudad de México le otorga servicios educativos a una gran parte de la población de estos municipios pero también en el sentido contrario quisiera decir que un porcentaje muy elevado me parece que el 70% de los del agua que se consume en la ciudad proviene del sistema Cuxamala del Estado de México y entonces hay una relación muy estrecha entre esta parte del Estado de México que representa los 11 millones de habitantes que viven en estos municipios corrompados a la Ciudad de México entonces a mí me parece que estamos centrando en un proceso probablemente de aprobación de una constitución para la ciudad pero que esa constitución puede ser una constitución efímera en la medida en que la constitución debería estar dirigida a resolver los problemas reales que viven la ciudad y no los problemas imaginarios o convencionales que hoy se plantean por muchos de los partidos políticos y que no están viendo que la mancha urbana que hoy abarca a la Ciudad de México y a los municipios corrompados de la Ciudad de México reclama a lo mejor de la discusión de un nuevo federalismo o de hacer efectivo el federalismo donde la Ciudad de México se convierte en un referente claro ¿verdad? en la búsqueda de nuevas formas de organización de la Ciudad de México a partir a lo mejor de establecer un gobierno metropolitano con una constitución metropolitana con gobiernos regionales y no necesariamente con gobiernos municipales con esto quiero cerrar porque hay que ser riguroso en el tiempo muchas gracias agradezco mucho a Javier que tanto esfuerzo hace por divulgar esta actividad de la UAN y además de eso que nos ha honrado con su presencia aquí numerosas veces sin que tenga que ver con temas directamente relacionados con el departamento de derechos o ediciones de la UAN y muy interesante su propuesta que seguramente que contaría no poco esfuerzo que podrá llevar a cabo por todos los intereses que hay en el medio tiene la palabra la doctora por favor Elisa Gracias Buenas tardes a todos y pues a mí me corresponde a hablarles un poco de mi artículo este artículo prácticamente se basa en algunos aspectos de la reelección legislativa que hay en la reforma política de la Ciudad de México cabe señalar que como ustedes saben se han dado una serie de reformas en nuestro país y dentro de esas reformas precisamente uno de los artículos reformados fue el 122 y aquí se establece propiamente en el artículo 122 la facultad que va a tener el Congreso local para reelegir hasta por cuatro periodos a un diputado ¿sí? Aquí prácticamente en el artículo la premisa que me estoy planteando es la siguiente ¿qué tanto atenta esta norma constitucional con la democracia? ¿sí? Porque todos sabemos que nuestro país tiene un modelo neoliberal y que este modelo neoliberal con el tiempo ha hecho que se vayan restringiendo las libertades ¿sí? Yo me pregunto dentro de este artículo qué tan viable puede ser esta reelección si de por sí con un periodo la mayoría de nosotros ya no podemos ahora imagínense con cuatro periodos a un diputado eso lo único que va a dar es una oligarquía legislativa de ahí la importancia bueno en este artículo lo que pretendo de una manera muy breve es hacer una conciencia ¿no? ¿qué tanto somos como pueblo? ¿qué tanto permitimos esas reformas sin darnos cuenta del daño que le hace a una sociedad? ¿sí? ¿por qué no hacemos nada en ese sentido y siempre estamos aceptando toda toda propuesta legislativa o toda reforma se aporre y se aplaude y realmente no se ven las consecuencias negativas que tienen para el país es obvio que si hay un congreso local el cual va a estar al servicio si voy a estar cuatro periodos por mera lógica voy a estar al servicio de quien tiene el poder y a través de esa legislatura local lo que voy a hacer es estar aprobando las mismas leyes que se han estado aprobando hoy en día entonces el artículo prácticamente habla de eso desde el punto de vista económico que tanto nos afecta el estar reelegiendo a los diputados desde el punto de vista social y desde el punto de vista jurídico aquí es más que más una reflexión realmente el artículo es pequeño no podemos abarcar tantos tantos aspectos porque el espacio es corto pero más que nada es concientizar a las personas de por qué permitimos que esas reformas políticas atenten contra un estado democrático bueno por mi parte creo que es muchas gracias doctor una palabra el doctor Arturo no es con mucho del proceso definitivo propuesto para el constituyente sin embargo se me ocurrió que volvía a invitarle a este proceso una teoría que he venido yo estudiando un poco es la teoría de la acción comunicativa de Jard no es que sea yo un experto de mucho menos pero se me hace una teoría que puede ayudar a escanecer ciertas ideas o ciertos problemas tanto políticos como jurídicos entonces esa fue la idea de no aplicarla yo deja ver más a la constitución el proceso constituyente pero si cuando menos como podría ser una constitución para la Ciudad de México desde el punto de vista de la acción comunitaria digamos en su línea muy general esa es una interpretación que yo hago de la teoría de Habermas no quiere decir que Habermas estuviera de acuerdo hay más Habermas y se trabajaba bueno la idea la idea principal es la idea de la democracia deliberativa la democracia deliberativa es la que propone Habermas junto con otros autores para llevar la democracia a su estado radical así le llama incluso esa teoría teoría radical de la democracia no se trata de una democracia meramente representativa ni meramente participativa sino deliberativa ¿qué significa la denegración? bueno que todos los problemas o cuando menos los problemas más importantes de una comunidad ya sea una escuela una empresa un estado una nación se disputan o se se consideren se debatan por la mayor parte de los afectados por ese problema lo que sucede en nuestras democracias es que siempre hay una elite siempre hay un grupo ilustrado inspirado ya sea de izquierda o de derecha que quieren pensar en lugar de todo como que ellos creen que tienen la razón y creen que es obvio que los demás deben aceptar es decir no nos molestamos por argumentar no nos molestamos por por incluso autocriticar ¿por qué? porque no solo se trata de convencer a los demás se trata de la posibilidad también de ser convencidos si no aceptamos que podemos ser convencidos quiere decir que estamos considerando nuestra postura de una manera automática tenemos la razón y los demás deben aceptar que la tienen si para ello tenemos que manipular las asambleas las reuniones eso es algo justificado sin embargo desde el punto de vista de la democracia deliberativa eso no puede justificarse ¿por qué? porque eso lleva no tan solo a la antidemocracia sino a la ineficacia normativa incluso a la ineficacia política la moralidad comunicativa dice Habermas no tan solo es necesaria por sí misma sino porque es necesario para la eficacia de las normas que resulten de esa deliberación porque si las personas a las que va a obligar esa normatividad o esa constitución no han sido consideradas no han sido tomadas en serio la verdad no les va a importar a lo mejor la obedecen a lo mejor se resignan pero no van a estar comprometidos con esa institución con esa constitución con esa norma entonces esas normas la amidecen y aunque sigan a dirigentes se convierten en un derecho abstracto como el que hablaba Gélez y que es lo que ha sucedido creo yo en el proceso constituyente justamente eso ¿a quién le interesa la constitución? ¿a quién le interesó el proceso constitucional? yo no recuerdo las cifras pero las votaciones fueron ínfimas y eso tiene mucho que ver claro todas las triquimioeras las acciones patológicas que hicieron los conservadores políticos pero también en las campañas las campañas para la elección de los de los 60 constituyentes no interesaron a nadie no interesaron a nadie porque la gente los ve muy ajeno entonces lo que yo proponía es que se hubiera deliberado desde un principio antes de que se haga la elección deben hacerse dos o tres proyectos muy generales si quieren y que sean los proyectos los que se deliberen en la opinión pública al nivel que fuera posible involucrar a los medios a las universidades incluso a las empresas pero que se involucra la mayor parte de la gente obviamente no se hizo así sino se siguió con una una tradición electoral basada en spots que pues la verdad no constituye creo yo una acción comunicativa más bien constituye lo que Haber nos llama una acción instrumental y eso me hace que los spots y no nada más el constituyente sino en cualquier proceso democrático deben quitarse y deben ponerse debates debates que que se repiquen a todos los niveles eso educaría muchísimo a la población sobre el significado de una constitución y sobre el significado de la ley nos veríamos involucrados incluso comprometidos a tratar de cumplir o obligar a los funcionarios de otro modo creo yo claro no soy un adivino pero siento que va a ser un tremendo fracaso la constitución a lo mejor puede ser excelente de este grupo de notables que están haciendo el proyecto puede ser un muy buen proyecto la verdad lo descolonó pero creo que no es producto de ninguna deliberación y me supongo que tampoco no va a ser cuando se disputa a lo mejor al interior tal vez pero creo que debe deliberarse al exterior una vez que va a prueba en los constituciones debe deliberarse hacia la comunidad hacia la ciudad hacia la sociedad civil que se llama claro que es algo muy difícil pero pudo haber sido un proceso que iniciara creo yo la constitución de una democracia deliberativa en nuestro país de cualquier otro modo la democracia siempre ha sido pervertida y pervertida por el mercado sobre todo y por el Estado que no es la democracia está sometida a las acciones instrumentales del mercado utilizando la terminología de Javernas y las acciones estratégicas de la política en cambio lo que debemos hacer es que la sociedad ejerza el poder mediante la acción complicativa que exija la deliberación que se delibere pero no estamos acostumbrados a deliberar incluso en el problema más mínimo de nuestros medios de trabajo de estudio no se delibera se imponen decisiones de una manera aparentemente democrática aparentemente de izquierda o de derecha pero no deliberar no consideramos que la opinión del otro vale o que la opinión del otro puede incluso hacernos cambiar la opinión claro no soy un adivino pero y lo lamento mucho pero creo que esta institución va a ser un tremendo fracaso mucho de besos le agradezco mucho al doctor pero mucho que tenemos que el proyecto de constitución que se va a discutir por el grupo de diputados que alcanzó a poder ser elito por el voto popular responderá a la lógica del mercado y a la del estado actual que a su vez responde al mercado neoliberal de eso no me cabe la menor duda y contra eso tendrán que batallar esa minoría que fue el objeto del voto popular y no delazo tiene la palabra el doctor Iberto Mendoza muy buenas tardes a todos ya buenas noches nos encontramos aquí nosotros agradecemos desde luego que nos hayan permitido este foro aquí en la Casa Lama para presentar esta revista nuestra muy nueva pequeña pero que tenemos la visión de que en esta se pueda discutir de manera más inmediata las problemáticas que están sucediendo en la sociedad como ya bien nos hizo saber el director de la revista el maestro Javier Huerta y es una revista muy interesante que la solicitaríamos hasta que la conocieran puesto que de la convocatoria que se hizo se encontró un resultado desde la visión de distintas ideologías de lo que la escriben un resultado coincidente lo cual quiere decir que todo lo que se ha dicho aquí en esta mesa con los autores de artículos como la doctora el doctor Berume nos está arrojando a una reflexión de que es lo que está sucediendo en este proceso constituyente en la ciudad de México encontramos la visión de que ha sido un procedimiento un proceso común ha sido un proceso como cualquier otro que se ha venido realizando no tiene ninguna relevancia se ha repetido y se ha repetido con fórmulas que pretenden presentar estos procesos como democráticos como participativos muy bien lo ha explicado ya el doctor Berume en su disertación en que podemos diferenciar consultar realmente a una población a una sociedad y convencer y en que solamente buscar la representación representatividad por mayoría entonces tiene un contenido muy importante aunque los artículos son breves hacen señalamientos muy precisos como los porcentajes de votación con los cuales llegaron las autoridades que están actualmente dirigiendo aquí la ciudad de México y como han caído cual ha sido un poco tratando de explicar cual ha sido esta razón de esta caída y que desde luego se reflejó en este proceso participativo del constituyente con los resultados que ya todos conocemos sobre todo con las candidaturas independientes entonces creemos que es una visión común es una visión adecuada hay artículos interesantes con la presentación que nos hace el propio director de la revista sin menos preciar y menos cabal desde luego el contenido de todos nosotros artículos en el sentido de una visión más cosmopolita más amplia dentro de lo que ha sido llamada y conformada actualmente como la megalópolis con todas las problemáticas que ella se encargó de presentarnos también en el sentido de que decía que propiamente argumento en este momento yo no lo digo lo dicen los autores de que ha sido un evento repetitivo el doctor Jesús Nava Arteaga también nos hace un paso histórico por cómo han sido hoy cómo se han llevado a cabo los procesos constituyentes desde la primera constitución de 1824 después con la de 1836 la de 1857 y finalmente cómo se llevó a cabo con la constitución del 17 y termina con una visión crítica muy interesante en el sentido que tal parece que estuviéramos regresando a través de estas constituciones aparentemente federales a sistemas centralistas lo cual ha sido como el resultado precisamente de querer hacer esta simulación esta simulación de consulta a nosotros las universidades nos convocaron pero no nos convocaron para deliberar cuáles son los temas que deberían estar contenidos en la nueva constitución de la Ciudad de México lo cual era una oportunidad y se habló mucho sobre el tema de los derechos humanos nosotros teníamos expectativas pero entonces empezó a surgir esta cuestión de la soberanía que también está tratado en esta revista de esta soberanía hasta dónde puede llegar el constituyente de la Ciudad de México cuáles son los temas que debemos tratar y que se acota y como ya lo dijeron anteriormente los que me precedieron quedaron en temas muy convencionales de elaborar una constitución de acuerdo al sistema normal legislativo sin una mayor deliberación siquiera por curiosidad para ver qué se podría hacer o cómo pudiera tratarse en un futuro muy lejano o próximo o mediano plazo las universidades fuimos citadas sobre proyectos que nos presentaban en foros en los cuales lo decían hay una reunión en tal foro tal fecha es una encerrona de tal a tal hora para qué alcanzaba este tiempo sólo para conocer lo que nos estaban presentando y lo que pretenden presentar dentro de estas sociedades bueno también dentro de la visión del maestro Bernardo Batis encontramos que hay esta circunstancia que de algún modo ya también se refirió en esta mesa en el sentido de bueno pues esto que nos están presentando hay que entrarle pero esto nos está llevando un poco a qué se está haciendo cómo se hizo y cuál va a ser el resultado que va a arrojar y que la mayoría de los autores que escriben en este número de alegatos coyuntural están bueno no sé yo ya he dicho la opinión también del doctor Bernumen están señalando hacia un proceso convencional que seguramente sólo va a contemplar las problemáticas más comunes o nos traerá problemáticas estructurales que incluso hay quien plantea que serían necesarias o bastaban con revisar los estatutos de funcionamiento de la Ciudad de México me parece que es interesante tiene un un contenido diverso pero que acaba siendo coincidente es lo que tendría que exponerles y les agradezco mucho su atención y habernos permitido presentar la entrevista gracias somos nosotros los agradecidos con el doctor Mendoza y con todos los invitados tenemos aquí los autores las autoridades del departamento de derechos de la guapa y de Javier como director del programa de publicación y para ya cumplir el último turno el doctor Lloro por favor muchas gracias Ángel siempre es un gusto estar aquí continuo con este público tan consciente participativo es un honor realmente conocer a los colegas del departamento de la Mames que me he dicho que es precisamente una de las facultades de derecho más de avanzada progresista y crítica que tenemos en México y eso no lo está aquí con ustedes este en la UNAM es la facultad de economía la que anda con el pensamiento crítico de avanzado y el derecho que anda respagado mucho yo doy clases ahí tenemos un bar que si vamos con un foco y crítico pero el agua luego es al revés no me dicen economía y el derecho es interesante pero las dos carreras tienen mucho potencial disciplina tienen mucho potencial libertaria y también conservadoras son quizás las dos que dicen la economía y el derecho son las más paradójicas y a mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes por eso mismo porque una de las 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 maravillas de ser jurista mexicano y así se lo digo a mis alumnos siempre yo desde hace mucho dejé de dar posgrado porque eso es un derecho cuando los alumnos de posgrado llegan siempre ya están por falta ya no no hay remedio bueno si puedes discutir y trabajar con ellos pero ya están del otro lado entonces desde hace mucho yo elegí más bien dar el primer o segundo semestre en la licenciatura no hay materia que es la teoría de la construcción que la primera mitad es histórica sobre todo sobre la revolución mexicana los debates del construyente este es el ser de Lázaro Cárdenas y ya el segundo la segunda mitad es este más bien este teoría agarramos a Kelsen y lo mandamos pegamos por arriba por abajo por la izquierda por la derecha y este y al final los alumnos no saben ni de qué pensar del santo patrón de la comunidad de derechos de la UNAM este pero es algo maravilloso ser jurista mexicano porque realmente hay pocos países en que hay tanta fe y tanta utopía integrada en la carta ban este pues históricamente grandes tenemos los países que se han apuesto han hecho la apuesta por el constitucionalismo siempre desde un enfoque liberal capitalista conservadora sino neoliberal actualmente y los experimentos revolucionarios transformadores del siglo XX que si bien rendían cierto tributo a la legalidad y al Estado de Derecho siempre muy rápidamente lo veían como un asunto secundario el constitucionalismo como un producto burgués fue y ha sido despreciado y más bien se ha buscado construir una forma de participación y construcción de una legalidad o órdenes y ordenamientos de convivencia desde la base desde una participación más social y popular y el constitucionalismo como tal ha sido despreciado por esta experiencia para bien y para mal México es un producto subgénesis muy paradójico porque tenemos una revolución que busca por medio del constitucionalismo subvertir y revertir algunas partes menulares de lo que podría ser el constitucionalismo neoliberal o neoliberal del siglo XIX este ustedes todos conocen la experiencia de la convención de aguas valientes que ya termina en un gobierno fallido pero continúa casi seis meses después o casi un año de hecho después de su creación la convención de aguas calientes genera un cuerpo jurídico fascinante sobre todo bajo el predominio de los zapatistas sobre gama por ejemplo también y grandes pensadores que generan un vencedimiento jurídico radical puede ser que luego es retomado dentro retomado de manera externa porque ustedes saben que el constituyente oficial que nos dejan nuestra constituyente del siglo XVII del siglo XVII del siglo XVII del siglo XVII la convocatoria excluye a todos los zapatistas y los vivistas los únicos convocados para la constituyente y el constituyente del siglo XVII son los que hayan participado dentro de las fuerzas constitucionalistas por supuesto ese constitucionalismo se refiere al siglo XVII la que viene pero aún a pesar de esa exclusión algo similar a lo que estamos en quizás es enaltecer injustamente a Mancera compararlo con Carranza este pero pues si lo ves efectivamente el marco en lo que estás haciendo lo que tenemos que hacer es desinflar a Carranza porque Carranza lo han vendido como un gran prócer de la patria como un gran estrategia de la revolución que logró integrar las diferentes fuerzas políticas y establecer el marco jurídico constitucional para esta medida pero no Carranza fue el gran uno de los grandes traidores de nuestra historia revolucionaria es el que se monta en la sangre la participación de Zapata y Villa para generar un marco jurídico diseñado para la simulación ¿no? y es Carranza el que genera los orígenes de esta hipocresía institucionalizada esta simulación arraigada que tenemos hoy y muchos lo debemos a Carranza mismo en ese sentido estrictamente hablando Mancera es el Carranza en el sentido de que se presenta como alguien que sería crítico externo a los poderes ya están vecinos pero al final de cuentas alguien que revive y canaliza el viejo autoritarismo Carranza era coronador para este profilista también este por medio de esta aduana de la revolución pero al final de cuentas busca mantener la más absoluta continuidad entonces Carranza tiene su destino así como Mancera lo tiene de establecer un marco jurídico nuevo de la simulación y buscando solamente la legitimidad sin la transformación social José Carranza no está buscando revolucionar al país sino al contrario está buscando parar la revolución con este constituyente establecerse como el jefe máximo Mancera lo mismo su objetivo es detener el surgimiento bueno el crecimiento de Moreira detener y parar las protestas de los maestros de los jóvenes y establecer este nuevo régimen autoritario que el dirige en bases firmes según él por eso diseña el constituyente de la forma en que lo ha hecho el constituyente ustedes tienen que tener claro es parte del parte por medio o sea ese precio que paga el PRI y el PAN a cambio del apoyo de Mancera y PRB en su totalidad al Pacto de México es lo único que logran ellos que ellos exigen que se le dé el constituyente a cambio de su apoyo a la forma petrolera laboral y alternativa y todo lo demás entonces están obligados a dárselo pero obviamente con este diseño absolutamente controlado la cosa es que la coyuntura política hoy es diferente a la que fue cuando se firmó el Pacto por México si bien es una continuidad ya tenemos 2012 ya estamos en unos extremos muy fuertes de desprestigio de deslegitimación absoluta de la clase política incluso del mismo Estado y del PRB Mancera nombra su equipo asesor para legitimar su propuesta él se da cuenta que está junto con Benito en un rollo muy fuerte de deslegitimación ellos que hoy ya circula ahora un anteproyecto de construcción veremos hasta que punto lleguen las partes más avanzadas de este anteproyecto al 15 de septiembre ustedes saben que es el 15 de septiembre que Mancera está obligado por una ley a presentar un texto ningún otro partido tiene que hacerlo lo pueden hacer ya al momento de presentar todas las reservas o propuestas que quieran pero es Mancera el único facultado para presentarlo formalmente y el que tiene ahora resulta el que tenía más para ganar de construyente era desde 2012 Mancera y ahora Mancera es el que tiene más para perder porque Morena ya ganó o sea Morena incluso en su momento no iba a participar en esta farsa que todos lo tenemos clarísimo yo mismo me acuerdo que yo era amigo en febrero decían para qué particular esta farsa es una pero Morena participó decidieron precisamente para darle una elección a Mancera para demostrar que consolidaron justamente la presencia de la nueva izquierda en este país en esta ciudad en particular y aunque hubo una participación más baja bueno de hecho el hecho de que la participación haya sido tan baja es incluso más fuerte el mensaje de la victoria de Morena porque precisamente con baja participación los que no van son los los más pensantes y libres una baja participación es la que favorece al voto que la llegó por el mismo y hubo un operativo increíble históricamente no quiero usar la palabra históricamente porque era realmente repudiable la sociedad del acarreo de los votos todos los taxistas y micromuseos por ejemplo de la ciudad realizaron a los votos y fue una demostración como pocos veces hemos visto en la historia de México pero aún así no les alcanzan un 32% Morena saca 38% de manera interesante porcentajes similares a los del 2012 entre Peña y Don Chora nada más que invertidos y aquí Morena ya al ganar ese eleccionado no gastaba los 10 millones de pesos ¿verdad? ¿10 millones? ¿10 millones? ¿10 millones? ¿10 millones de pesos? pero Morena devolvió así el cheque literalmente se lo rompieron en la cara de los consejeros del Instituto Nacional Electoral y preguntaron ¿qué uso? le dieron estos remodelaciones en la casa del profesor ¿no? este entonces los devolvieron uno no utilizaron ningún recurso para la campaña solamente algunos recursos estacionados de un partido y aún con eso de la baja participación y la total ausencia de cobertura de los medios dejaron en primer lugar ratificaron su victoria y el rebase el famoso sorpaso esto es muy anhelado hoy en las nuevas izquierdas en todo el mundo podemos estar llorando porque después de dos vueltas no pudieron rebasar al tesoro no pudieron hasta perdieron un porcentaje de uno o dos tres puntos con respecto a lo que pasó en la primera y segunda vuelta Bernie Sanders fue derrotado injusta y con fraude y impuesto Clinton por todo el estado económico político de los Estados Unidos pero Bernie Sanders no logró hacer realidad su revolución política y quiere hacerlo a dar un plazo pero no lo pudo hacer en 2016 mientras en 2016 en el mismo tiempo que Bernie Sanders y Podemos están quedándose en la sombra de la vieja izquierda tercerista socialdemócrata vendida de Hillary Clinton y del PSOE aquí el PRD como este desaparece no hay mama político desaparece absurdo el PRD ya no existe entonces no es Carranza no es es un proyecto para legitimar una nueva mafia que va a controlar y chupar la sangre de la energía de los revolucionarios para no al contrario va para abajo y este señor Mancera está en un naufragio absoluto entonces él tiene mucho que perder en este constituyente no podemos confiar en sus propuestas pero yo tengo la confianza que si el grupo de Morena que son 22 que es el grupo más grande es falso que es falso que el PRD tiene más que Morena porque técnicamente tienen 19 Morena tiene 22 y los demás los nombrados por delazo no son del PRD son los delazo de Mancera son los delazo de Peña Nieto son legisladores y senadores en funciones algunos tendrán su identidad de partida pero no entran con voto del PRD no la presentan el PRD no la presentan a sí mismos y a los que les hayan nombrado por elazo eso les quita de entrar a una legitimidad increíble entonces realmente como el grupo parlamentario más importante de Morena y con esta cultura pueden si es que hacen bien pueden bien sus fichas generar una corriente de opinión social y política que permite y obligue a los mismos asesores de Mancera Porfirio y Encinas esta gente que nunca querió acercarse a Morena como tal les pueden obligar fácilmente a que entre en una lógica realmente progresista para lograrla tenemos que valorar otra vez nuestra tradición constitucional Encinas y Ledo y otros andan diciendo que tenemos que repudiar nuestro pasado constitucional en el sentido de que nuestras constituciones son demasiadas programáticas se parecen demasiados reglamentos utilizan muchas veces este ejemplo del artículo 41 de la constitución que incluye hasta la cantidad de segundos por hora que se le da a cada uno de los partidos políticos durante las campañas electorales dicen que esto debería estar en los reglamentos de la ley y no debería estar la constitución pero si ves el artículo original por ejemplo del 27 del constituyente 17 17 ves que en ese artículo constitucional hay un reglamento dice explícitamente con puntos y comas y con exclamación que este todos los decretos propiatorios y las distribuciones que se hicieron durante la época del perfilio 10 desde la ley de reforma se revocan y se establecen límites muy específicos con respecto a la constitución de la tierra en el artículo 123 hay un detalle es todo una ley de trabajo 123 desde 17 entonces esto es una tradición jurídica que tenemos que yo valoro y celebro porque precisamente es solamente así que podemos obligar a los políticos a cumplir con los principios si lo dejamos en los principios se lo dejamos la constitución como una serie de cruis ¿no? es lo que es la constitución de los Estados Unidos ¿no? una serie de frasecitas de tweets ¿no? eso es lo que quieren que nos modernicemos como México así como ahora tenemos Carlos que se describen en Walmart que nuestra constitución también parezca a la constitución de los Estados Unidos de minimalista y veros predecibles ¿no? pero no lo que tenemos que hacer es meterle todo exigibilidad justibilidad o sea no es suficiente decir solamente que los ciudadanos de la Ciudad de México tengan derecho a la salud de la educación sino ¿cuáles son los tribunales específicos? ¿cuáles son los mecanismos que los ciudadanos van a poder utilizar para hacer valer sus derechos y asegurar que esto cumple independientemente de quien gane el poder? tenemos que establecer nuevos poderes ciudadanos empoderar los comités de masa ¿cómo se llama? los comités ciudadanos ¿no? ¿se han cambiado el nombre? los comités ciudadanos hay un modelo de Ecuador que es un cuarto poder en una sociedad los combates de la corrupción tenemos que innovar con respecto a la edición de poderes y empoderamiento de la sociedad no es suficiente solamente poner los principios sino tenemos que empoderar herramientas muy específicas a ustedes para que utilicen la ley no solamente estas comisiones de estos humanos por ejemplo que te dan todo el comandero sino realmente herramientas claras que los ciudadanos pueden utilizar para garantizar que se les cumplan los derechos no solamente civiles y políticos sino también sociales y económicos y yo creo que se puede yo creo que se puede yo acepto y reconozco la gran debilidad del mal diseño autoritario y manipulado pero con la coyuntura actual lo que el pueblo mexicano estamos buscando son ejemplos de construcción y de esperanza y históricamente siempre así por la vía constitucional que lo hemos hecho entonces esto es una oportunidad para hacerlo y para demostrar que la izquierda no solamente critica y protesta que es importante yo no critico la protesta obviamente y ustedes saben ahí estoy hasta brincando dormiquetes pero es una gran oportunidad para que demostremos que también construimos instituciones y leyes tras más avanzar no solamente en México sino en el mundo muchas gracias aplausos 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 no solamente en México hasta la próxima